Vagando por Vagando por las calles Vagando a la gente en casa El extraño del pelo volado Sin preocupaciones va Al fuego en su mirada Y un poco de satisfacción Por esa mujer Que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Y no dirás que tratas de entender Interpretar cosas a su saco Eres un rey al extraño Un rey del pelo largo El fuego en su mirada Y un poco de satisfacción Por esa mujer Que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútil es que tratas de entender Interpretar cosas a su saco Eres un rey al extraño Un rey del pelo largo Vagando por las calles Mirando la gente en casa El extraño del pelo largo El extraño del pelo largo El extraño del pelo largo A continuación de ser El extraño del pelo largo El extraño del pelo largo El extraño del pelo largo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!